...nuestra nueva reina de belleza, Tonka Tomisich, ganadora de Mis Mundo Chile en 1995. Bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa, contenta? Estoy bien contenta. Al principio, un poco extraño a los periodistas, me costó acostumbrarme, pero ahora, con el tiempo, sí. Fueron sometidas a un test de actualidad, la verdad, bastante simple. Controversial. Y les fue re mal. Claro. Porque fíjate que una compañera tuya, con todo respeto, que no supo Julio Martín. Eso no importa. Para mí esa fue la más grave. ¿Querés que le diga? Mira, lo que pasa es que a mí siempre me han preguntado por lo que no contestaron mis compañeras, pero a mí nadie me ha preguntado si yo he contestado. Las dos que te hicieron las contestaste correctas. Claro, entonces a mí me meten en el saco de las demás. Dicen, todos los concursos frígola, la cultura de la juventud, todo eso. ¿Usted fue reina, Bombejita? Sí. ¿No hay traición de nervios? Uno siempre se pone un poquito nervioso cuando empezaste a que...